¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor para espíritu en conjunto! ¡Universidad Mayor! Ya, perfecto, qué bueno que estemos listos. Necesito, bueno, que me digan si es que se ve bien y si es que se ve mal, si es que se escucha bien o si es que se escucha mal. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Las unidades de concentración Vamos a ver las unidades de concentración que se dividen en dos En físicas químicas Dilución de soluciones Vamos a hacer ejercicios Y después tenemos sus consultas ¿Ya muchachos? Ya, continuemos Entonces Primero Las unidades de concentración expresan en dos categorías Se expresan en unidades físicas y en unidades químicas de concentración Cada una después tiene sus propias características que las vamos a ver ahora Dentro de las unidades físicas de concentración tenemos el porcentaje de peso a peso Que indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la solución Puede ser el peso del soluto por el peso total de la disolución Calcular la porción Multiplicar por 100 para tener el porcentaje No es necesariamente que sean 100 unidades de peso en la disolución Pero al calcular el porcentaje se traduce de esa manera Tenemos las unidades El porcentaje volumen-volumen Es el volumen de soluto por cada 100 ml de volumen de solución Si es que se puede determinar de esa manera Puede ser también el volumen de soluto en el volumen total de la disolución Nuevamente Calcular la porción a la que corresponde Multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje La tercera unidad física de concentración es el porcentaje de peso a volumen Que es como una mezcla de las dos Ya, voy a ir más lento entonces Voy a volver Porcentaje de peso a peso Peso de soluto Peso en solución 100% Lo dice el nombre Peso a peso Porcentaje volumen-volumen Volumen de soluto en el volumen de la solución Sacamos la proporción Y después calculamos el porcentaje Porcentaje volumen Peso volumen Gramos de soluto Por ml de solución Sencillito Lo dice el nombre Ya, perfecto Estos son los tres tipos de unidades físicas de concentración Nosotros lo que vamos a ver son las unidades químicas de concentración Que también corresponden a tres tipos de denominaciones de concentración Siendo la primera la fracción molar La fracción molar es La relación de los moles de uno de los dos componentes Ya sea el soluto o el solvente Y los moles totales dentro de la solución Es la fracción del total que ocupa el soluto y o el solvente Como cada parte de la solución Tiene su propia fracción molar Y ambas partes Tanto solvente como soluto Pertenecen a la misma solución La suma de las fracciones molares Tiene que dar igual a uno Y eso es lo que está expresado aquí abajo Tiene que ser igual a uno Si les da mayor que uno O menor que uno Es porque está malo Ahora, si les da .99 o 1,01 Es lo mismo Se suma un error pequeño Pero si les da 0.7 o 0.8 Ya eso es un claro indicador De que la fracción molar está mal calculada O mal expresada La fracción molar del soluto Son los moles del soluto De la disolución Partido en los moles totales Es decir, los moles del soluto Más los moles del solvente Análogamente La fracción molar del solvente Corresponde a los moles del solvente Partido en los moles totales Nuevamente, el mol del soluto Más los moles del solvente Ya ¿Está listo? Anotaron ya las expresiones De lo que son La fracción del soluto Moles del soluto Partido en los moles totales La fracción del solvente Moles del solvente Partido en los moles totales Y la suma de ambas fracciones Tiene que ser igual a uno Es sencillito No es muy complicado La siguiente unidad química De concentración Debe ser la más Usada Ampliamente usada En lo que es química Y Tiene una razón del porqué Y es la molaridad La molaridad es El número de moles que se contiene El número de moles De soluto Por litro de solución Eso es todo lo que me indica Acá he ejemplificado Dice muy bien Una solución 4 molar Es aquella solución Que contiene 4 moles de soluto Por litro de solución 4 moles de soluto Por litro de solución ¿Qué significa que yo tenga Una Por ejemplo Que tengo Una solución 0,5 molar Que por litro de solución Hay medio mol de soluto ¿Qué significa que tenga 18 molar? Que por cada litro de solución Yo tengo 18 moles de soluto Es una relación directa Y es por eso que también Es la más ampliamente utilizada Dato freak Si ustedes sacan la concentración De agua en agua Es decir Un litro de agua Un litro de agua Tiene un kilo de agua Ya sabemos calcular los moles Mol es Los gramos que tengo Partido de la masa molecular En un litro de agua Hay un kilo de agua La masa molar del agua Es de 18 gramos Y si lo dividimos Todos finalmente Por el litro de solución Nos da que la concentración Molar del agua Es como de 55.8 molar Con básicamente Con la concentración De agua pura Si tengo Una solución al 4% En peso volumen Significa que tengo 4 gramos En 100 ml de solución Si Don Alejandro Usted está bien La clase empieza A las 4.30 4.30 Los que van a utilizar O seguir alguna carrera Del área de la salud O que tenga que ver Con biología O bioquímica O química Ingeniería en química Química y farmacia El mol Va a ser su Fiel Compañero Lo van a ver Toda la vida Doña Gabriela Con cual Con este ejemplo Se perdió La molaridad Se define como El número de moles Que hay por litro De disolución En la concentración De los moles Por litro de disolución Por eso se llama Concentración molar De mol Si yo tengo Un litro De disolución Cuatro molar Lo que esto significa Que en ese litro De disolución Yo tengo Cuatro moles De soluto Cuatro moles De soluto Y eso es Lo que significa Más adelante Cuando veamos Reacciones ácido base Vamos a poder Calcular pH Con la concentración molar PoH Con la concentración molar En los ejercicios De día Mezclamos Los distintos tipos De concentración Para sacar Otro tipo De concentración Cosas como ese Los moles De soluto Es Los gramos Presentes De soluto Partido En la masa molar Del soluto Del soluto Por ejemplo Yo quiero sacar Tengo 100 gramos De agua Y quiero calcular Cuántos moles Son Un mol De agua Pesa 18 gramos De otra manera De decirlo Que la masa molar Del agua Del agua De 18 gramos De 18 gramos Por mol Por lo tanto Esos 100 gramos Los divido En 18 Y así Obtengo Cuántos moles Hay Son como 3 4 Por entre 3 y 4 Moles No 4 5 No se Multiplicar Ya Perfecto Continuamos Luego de la Concentración Molar Que es La más genial Más churiflá Más cachilupi De todos los tipos De concentraciones Tenemos también La concentración Molal No confundir Con la concentración Molar Para no confundirlos También La concentración Molar Se representa Con una letra M mayúscula La concentración Molal Se representa Con una M Minúscula ¿Cuál es la diferencia? Si bien Ambos miden Los moles De soluto Que tengo En el solvente La molalidad Determina Los moles De soluto Por kilogramos De solución O Por la masa De solvente Expresada En kilogramos Que es Básicamente Lo mismo Entonces Tengo La concentración Molar Que es Moles de soluto Por litro De solución La concentración Y la concentración Molal Que son Los moles De soluto Partido En los kilogramos De solvente Ahí sigue Este es Soluto En solución Este es Soluto Por kilogramos De solvente Soluto En solución Gramos de soluto Kilogramos De solvente Soluto Solución Soluto Kilogramos De solvente Esa es la diferencia Es como El primo Chico No es la más Ampliamente Utilizada Porque muchos De los solventes Que se utilizan Sobre todo Los solventes Orgánicos Que es La mayor cantidad De solventes Que se usan Son En estado Líquido Es un dato Freak Son en estado Líquido Entonces Yo no quiero Saber La concentración Molal Porque yo no quiero Saber cuántos gramos O tal vez no me interesa En el momento Saber cuántos gramos De solvente hay Sino que quiero saber La concentración De mi disolución Aparte El pro Que contiene La concentración Molar Sobre la concentración Molal Es que uno puede Utilizar el agua Por litro Y en realidad Si uno utiliza El agua En la molalidad Más a lo mismo Por lo tanto Si uno tiene Una concentración Molar Y la concentración Molal Y ambas Hechas en base En agua Deberían dar Aproximadamente Lo mismo Está todo claro Chiquillos Hasta el momento Para ver Lo que es La última parte De la materia Que se explica Con un ejercicio Después hacemos Un breve repaso Uno rapidito Nos metemos A los ejercicios Y después Solvemos las dudas Ya Perfecto Entonces Lo último Que vamos a ver El día de hoy Sin contar Los ejercicios Y las consultas Es Lo que se denomina ¿Ve? Ah Lo que se denomina Dilución Dilución de soluciones ¿Qué es la dilución De soluciones? Es Como dice el nombre Diluir Una disolución Por ejemplo Tengo una disolución Que está muy concentrada Yo necesito Yo necesito Diluirla Diminuir su concentración Para poder ajustarla A La reacción Que yo estoy haciendo Por ejemplo No tomaré en cuenta Esto Todavía Lo vamos a explicar Más adelante Pero como para tenerlo En cuenta Yo tengo Sí Voy a meter los alfajores Nuevamente Yo tengo Un baúl Un baúl Con Veinte alfajores Veinte alfajores Veinte Cubiertos De chocolate blanco Y rellenos Con manjar Qué cosita Más rica Y resulta Que Yo no quiero Tener Ese bowl Con veinte Sino Que quiero Tener Solamente Un bowl Con diez Con diez Porque Yo soy Glotón Pero no soy Tan glotón Como para comerme Los veinte Así que me voy a comer Diez solamente Pero tampoco Quiero desordenar El resto De mis alfajores Que me van a sobrar Es decir Aproximadamente La mitad Por lo tanto ¿Qué es lo que yo hago? Distribuyo Finalmente En otro bowl La mitad De mis alfajores Y así Quedo con dos bowls En dos bowls Diez alfajores Cada bowl Eso es Una Disolución Diluir Los alfajores En dos bowls Aumenté el número De bowls Para disminuir El número De alfajores Por bowl Ya Vamos a hacer Un ejemplo Matemático Con formulitas Y números Y tal vez Más práctico Que comer alfajores Aunque los alfajores Son muy ricos Tenemos una disolución Al treinta y siete por ciento Como cuando le echa jugo Y le queda muy dulce Y le echa más agua Exactamente Eso mismo Yo me hago un jugo Me quedo muy dulce Le echo más agua Me queda menos dulce Exactamente Eso es Si tiene un litro de solución Al treinta y siete por ciento Se me dice Que la concentración De la disolución Es del treinta y siete por ciento Treinta y siete por ciento No me dice Si es Treinta y siete por ciento Más a masa Treinta y siete por ciento Volumen volumen Treinta y siete por ciento Más a volumen ¿Por qué? Porque la concentración No va a variar Las unidades De expresión Al momento De diluirla Yo puedo asumir Que puede ser Más a masa Volumen volumen O más a volumen Y el resultado Va a ser exactamente El mismo Lo importante Aquí Es que está El treinta y siete por ciento Ese es el dato importante Diluir una disolución Es un proceso físico Si Es un proceso físico Se rige por la siguiente Fórmula Volumen uno Por concentración uno Es igual Volumen dos Por concentración dos Yo quiero diluir Mi concentración Que está El treinta y siete por ciento A un total Que queda El cuatro por ciento ¿Cuánta agua Tengo que agregarle Para que la disolución Quede al cuatro por ciento? Reemplazamos entonces Nuestros valores Tenemos que Nuestro volumen inicial Es de un litro Nuestra concentración inicial Es de treinta y siete por ciento El volumen dos Lo desconocemos Y nuestra concentración final Es del cuatro por ciento Despejamos B Una simple regla de tres Y obtenemos que Volumen dos Tiene que ser Un total de nueve Punto veinticinco litros Ahora ¿Dónde está? Donde tienen que tener Cuidado Este es el volumen Final de la disolución A mí me preguntan ¿Cuánta agua se tiene que agregar? ¿Cuánto solvente se tiene que agregar? Si mi volumen inicial fue De un litro La cantidad de solvente Que yo agregué Será Volumen final Menos el volumen inicial Volumen dos Menos el volumen uno Y nuevamente Nueve punto veinticinco litros Menos un litro Me da un total de Ocho coma veinticinco litros ¿Qué significa esto? Que yo Para diluir Un litro de solución Al treinta y siete por ciento Al cuatro por ciento Tengo que agregar un total de Ocho coma veinticinco litros Y eso es Esta regla Les va a salvar la vida En la PSU Me la ha salvado A mí en la universidad Y se la ha salvado A varios En lo que es La vida profesional Porque es muy simple Es muy bonita Y sirve para todo Para todo tipo de concentración Concentración molar Concentración molar No, mentira La concentración molar no Volumen, volumen Masa, masa Masa, volumen Para todo Bien, vamos a hacer un breve repaso ahora ¿Por qué se resta con el B1? Esa es una buena pregunta Porque yo quiero calcular Porque yo quiero calcular En este ejercicio En este ejemplo Quiero calcular Cuántos litros Se agregaron No Cuál es el volumen final De la disolución Por eso resto El volumen final Con el volumen inicial Por eso A los nueve veinticinco litros Que son mi volumen final Le resto el volumen inicial De un litro Porque yo al restarlo Obtengo el volumen de agua Que agregue Claro Se dice que se agrega un volumen El volumen 2 Es la suma de El volumen agregado Más el volumen inicial Que sería El volumen final Vamos a hacer el breve repaso Entonces chiquillos Vamos a ir al principio Vamos a volver al principio Vamos a volver al principio Buenas tardes chiquillos Unidades de concentración Se expresan en dos categorías Unidades físicas Y unidades químicas Las unidades físicas son tres Tenemos porcentaje peso a peso Peso soluto Partido en el peso de la disolución Y se calcula porcentaje Por eso es porcentaje peso a peso Porcentaje volumen Es el volumen de soluto Por el volumen de la disolución Por el 100% O por 100 para calcular el porcentaje Puede ser Pasar todo De tal manera que me quede En 100 ml de disolución O derechamente calcularlo Como si yo tuviera 0.25 litros Y lo multiplico por 100 Peso volumen La mezcla de los dos Gramos de soluto Por ml de disolución Se calcula la fracción Que eso corresponde Se multiplica por 100 Para calcular el porcentaje Después vienen las dudas Y por eso Lo estoy pasando rapidito Porque tenemos tiempo Para hacer ejercicios Fracción moral La fracción moral Me indica Una cosa ¿Cuál es la fracción total? O Sí ¿Cuál es la fracción total? De uno de los dos componentes De la solución Solvente O soluto En relación A los moles totales De la disolución ¿Qué son los moles totales De la disolución? Los moles de soluto Más los moles de solvente Por lo tanto La fracción de soluto Son los moles de soluto Partido de los moles totales Esta ecuación de aquí arriba La fracción de solvente Son Los moles de solvente Partido de los moles totales Como es una fracción De los dos componentes En este caso De una disolución Que solamente posee Dos componentes La suma De las dos Fracciones molares De cada componente Es decir Soluto y solvente Tiene que ser igual a uno Si no es igual a uno Está malo Si les da cero coma cinco O les da uno coma cinco Está malo O cero punto noventa y nueve Uno coma cero uno O uno Si les da más o menos Está malo Molaridad Número de moles Por litro de solución Este siempre va a ser Por litro de solución Don Bastián González Después les vamos Vamos a volver a su pregunta Porque estoy terminando El repaso Y hay que hacer el ejercicio Y eso Y eso Ya Una solución Que tiene que ser Cuatro molar Significa que Cuatro moles En mil ml En un litro de solución Cuatro moles Cuatro moles En un litro Un litro ¿Se usa calculadora en la PSU? No Usted tiene que saber Aplicar la regla de tres Y saber al algebra del colegio Que sonó pesado eso Pero es verdad No, no se usa más calculadora en el colegio Igual no es muy complicado O sea Multiplicar 0.25 Por 0.5 Y después Dividir por 2 No es complicado La molalidad Que es El primo chico De la molalidad Son Los moles de soluto Por masa de solvente Este era El litro de solución Este es Por la masa de solvente Litro de solución Masa de solvente M grande M chica Y finalmente La dilución Escribí dilución mal Dilución No, no lo escribí mal Si alguien sabe el lenguaje Que revise esa palabra Dilución de arriba Porque no sé si lo escribí muy bien Si lo escribí mal Concentración 1 por volumen 1 Es igual a la concentración 2 Por el volumen 2 Me da lo mismo En que unidades Este expresada la concentración A mi solamente me interesa El valor de la concentración Necesito tener Los datos Necesito tener Mínimo 3 datos Ya sea Volumen o concentración Ya sea Final O inicial Ya Me dicen que está bien escribido Muy bien Que está bien escrito Perdón En el ácido sulfúrico Se divide por 2 Para calcular la molaridad No es que en el ácido sulfúrico Se divida por 2 Yo necesito calcular Los moles De ácido sulfúrico Que tengo presentes Y el resultado De esa O sea Sí Calcular los moles Presentes de la disolución De ácido sulfúrico Con la masa Del ácido sulfúrico El ácido sulfúrico Son 2 hidrógenos 1 azufre Y H2S Y 4 oxígenos Y creo que Más a 98 gramos por mol Una vez que calculo los moles Los divido en el volumen total De la disolución Y ahí Obtengo la concentración Molar Perfecto Me parece Ven El camino que buscas Comienza aquí Universidad Mayor Somos una institución Con 28 años de existencia Comprometida con la calidad Y excelencia De la educación De nuestro país Por eso nos sometimos Voluntariamente Al sistema de acreditación En Estados Unidos Y hoy Somos la primera Universidad de América América Latina Reacreditada Por la Middle States Commission On Higher Education De igual forma Nuestra universidad Ha sido reacreditada En Chile Por la Comisión Nacional De Acreditación Contamos con 3 facultades Y 34 carreras En 9 campus En Santiago Y 1 en Temuco Ven a vivir La experiencia mayor Tenemos todo lo que necesitas Conocimiento Tecnología Deporte Cultura Y entretención Todo lo que buscas Para que disfrutes La carrera de tu vida Universidad Mayor Para espíritus Empendedores Para espíritus